¡Hola, hola, bebesitos y bebesitas! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este de su canal. Oigan, después de hacer un buen tiempo de no vernos, exactamente dos meses, ya estoy de regreso. Más adelante en otro video les contaré por qué me ausenté y más que nada para no hacer tan largo este video. Como ustedes ya vieron, vamos a probar la colección que sacó Luis Torres con Beauty Creation. Ustedes saben que es la segunda colección. La primera colección no la probé, no la compré, porque la paleta se me hizo muy cara, costaba casi $800 pesos y por eso podía comprarme otra paleta de otra marca, ¿no? Para quienes no les parece lo que estoy diciendo, pues no me tienen hate cada quien. El empaque de esta colección está bien bonito, pero déjenme decirles que es un dolor de cabeza más que nada si tú grabas videos porque esto fue complicado. Esto es plateado y esto refleja la luz. Y para grabarlo bien, o sea, esto está cañón. Pero es bastante bonito el empaque de esta paleta. Esta es la paleta de sombras de ojos y trae como el mismo plata, pero es mate y trae unas figuras así como geométricas. La paleta está preciosísima, tiene un espejo bien grandote, así te ves el rostro completo. Y los tonos de esta paleta son preciosos, hermosos. Puedes obtener con esta paleta 20 mil millones de combinaciones. Y combinaciones desde locochonas hasta combinaciones para el día a día, o sea, hay de todo. Y una de mis sombras favoritas desde aquí, no la he probado, ya le hice los swatches, pero una de mis favoritas es esta que se llama CZA, que es una sombra bien clarita pero con un subtono como menta. Y me gusta también esta que se llama Iconic, que saben que es un aduocromático con un destello como verdoso y un fondo café. Ay, este verde, que se llama Yara, está increíblemente hermoso. Después de grabar este video, obviamente solamente me voy a meter a bañar y pues me iré a dormir. Así que este maquillaje no lo voy a traer mucho tiempo, pero sí quiero hacer las cosas bien. Y entonces voy a poner mi primer. El que estoy utilizando ahorita es el de la marca Creolán porque es bastante bueno y ese hace que las sombras me duren. Y después me voy a poner este corrector que es de la marca Amorius, de estos que son súper mega secantes, más secos que mi alma, secos como mi alma. Pero este corrector solamente lo voy a poner así, muy poquitito, aquí en la ceja, nada más como para limpiar. Y lo voy a ir bajando. Oigan, tiene muchísimo tiempo que no hago esto de limpiar mi ceja. ¿Ustedes todavía lo hacen? Como que siento que eso ya no se usa tanto. Pero pues, por los tonos que voy a usar, sí quiero hacer este paso. Bueno, nos vamos a ir por este tono verde, que ustedes saben que los verdes me encantan, no a toda la gente. Pero este se llama María Bonita. Y este verde lo vamos a poner aquí, cerquita del lagrimal. Y también en la esquina externa. Porque no sé, en esta ocasión se me antoja hacer un tipo... Ay, halo. Como ahorita no les había subido videos, como estoy muy desconectada de estas cosas del maquillaje. Ahorita ando como muy enfocada en todas las cosas de las uñas. En mi negocio de las uñas, porque así soy yo. Tengo como rachita. Como que no sé si tenga déficit de atención, pero no me puedo concentrar en varias cosas o en varias actividades al mismo tiempo. Hasta aquí vamos bien con este verde. Lo único que estoy haciendo es depositando el color, punteando. Ahorita lo voy a difuminar. Enseguida voy a poner este tono, que también es un verde, pero más como aqua, que se llama obligado. No sé si esa sea una palabra como brasileña. Acuérdense que Luis Torres es amigo de Anita. Entonces, pues de pronto por ahí se le pegan una que otra frasocita. Este tono lo voy a poner aquí, justo para difuminar el verde que acabamos de poner. Y en este maquillaje no voy a poner tantísimos tonos, porque como que últimamente se usan los maquillajes como más sencillos. Me voy a regresar a mi corrector, porque vamos a poner un puntito de luz en el centro del párpado. Pero la sombra que quiero poner, no creo que se vaya a notar, se la pongo por sí sola. Entonces, le vamos a dar una ayudadita. En este espacio que acabamos de delimitar o de marcar, vamos a poner esta sombra que se llama Focus on Yourself. Que es un color meta hermosísimo, que no es tan común. Es bastante peculiar. Y la vamos a poner justo en medio. ¡Wow! Esta sombra no tiene tanta opacidad. Ahorita lo termino de difuminar, no me voy a enhorcar. Porque tal cual ya puse ahí una línea medio mafufa. La línea de este ojo me quedó como en choquereca, como viendo hacia allá. Pero pues no se fijen mucho en ese detalle. Normalmente yo tengo unos graves problemas de simetría al maquillar mis ojos. Pero bueno, eso no se va a notar ahorita. Porque vamos a poner esta sombra que me encantó. Esta que se llama CZA. Y digo que no sé, porque realmente no vi el video donde Luis Torres enseñó su colección. No quiero estar como predispuesta o que mi opinión cambie. ¡Wow! Esto se ve precioso. ¡Wow! Ay, ya lo puse por todo el párpado. Y nada más era en el centro del párpado donde lo quería poner. Y ya nada más para intentar integrar este tono verde con el tono de mi piel. Estoy aplicando la sombra que se llama, nosotros amamos Oaxaca. Que es como el neutro más clarito de la paleta. Y estoy pasando la brocha aquí en el contorno del verde. Pero así como muy suavecito, muy... Como que no quiere la cosa. Por cierto, hablando de esta sombra que se llama, nosotros amamos Oaxaca. Últimamente la vida me ha bombardeado con Oaxaca. La vida, el destino quiere que yo vaya a Oaxaca. A comerme una tlayuda. A comer un... Chapulines tazajo. Que por cierto, ustedes han ido a Oaxaca. Yo tengo una amiguita que su familia es de allá. Ay, está imitándome, imitándome a Oaxaca que yo quisiera ir. Pero parece que el destino no me va a dejar ir este año. Hasta aquí el maquillaje se ve bastante normalito, bastante... O sea, X. Pero le vamos a poner un delineado. Y sé que esto puede llegar a ser como un suicidio. Porque les acabo de decir que soy mala para la simetría en los ojos. Pero nos vamos a arriesgar. Y nos vamos a hacer un delineado gráfico. Sí. Con este tono que se llama Focus on Yourself. Con el tono menta que pusimos en el centro del párpado. Y también esto me va a doler. Me va a doler porque le voy a encajar las uñas a esta paleta. Voy a raspar esta sombra. Sorry, beauty creation. Sorry, mis torres. Oh, llegan. Qué estrés. Vamos a sacar el delineado. Ustedes saben que tengo el párpado pabujado. Entonces, no sé qué tal. Me da estrés hacerme estas cosas. Oigan, pensé que este color al mezclarlo con las gotitas de clean color. No iba a tener tanta saturación. Y que se iba a ver como transparentoso. Pero vamos bastante bien con este delineado. Bueno, tal vez con el delineado. No muy bien. Pero sí con el color. Y también, ¿por qué no? Vamos a complicarnos más la vida. Y vamos a sacar otro delineado. Aquí. Bueno, como ustedes ya me conocen durante todo este tiempo que han visto mis videos. Saben que normalmente yo soy muy viciosa, muy adicta a las paletas de sombras de ojos. Y probablemente había pensado solamente comprar la paleta de sombras. Pero no fue así. En esta ocasión, casi, casi, casi compré toda la colección. Y lo siguiente que vamos a probar es la paleta para rostro. Esta paleta, acuérdense que yo no he visto el video del visto respero. En la página de Beauty Creations dice que con esta paleta puedes iluminar, poner rubor y contornear o broncear. Entonces, esta paletita trae seis tonos. Desde tonos más rosaditos, como este que se llama Don't Stop. Que, por cierto, dicen en la página de Beauty Creations que este tono venía en la colección anterior. En la paleta de rostro. Pero bueno, a mí el que más me gusta aquí nada más viéndolos. Es este que se llama Let It Flow. Que es un tono como duraznito, como naranjocito. Y este, Magic, se me hace muy interesante. Vamos a poner primero el tono Magic. Vamos a tratar de hacer un bronceado. Que, oigan, a veces estas paletas de rostro como que no me terminan de convencer. Porque, al menos, por ejemplo, el bronceador no le va a quedar a todas las pieles. Tal vez una piel muy clarita sería un tono muy intenso. Pero bueno, esa es mi opinión. Luis Torres sabe por qué sacó este tono en esta paleta. Acuérdense que cada maquillador tiene su opinión. No hay nada correcto. Me ha tocado ir a cursos de maquilladores profesionales que no ponen primer en los párpados. Solamente en un corrector. Ni tampoco ponen primer en los rostros. Y también he visto en Masterclass maquilladores que no usan aplicadores. Sí, que le ponen el labial a su modelo con la misma barra. Con la que le ponen el labial a otra persona. Este es un secreto. Pero una vez fui a una clase donde el maquillador decía que no lava la brocha para el rubor. Que con esa le pone rubor a todo el mundo. A todas sus clientas cuando va a dar una clase. Porque dice que si no, pues que él siente que la brocha ya no pinta. Imagínense. Una brocha que ya tocó 20 mil caras. Ay no, me da el torso. Pero obvio, como ese día lo dijo y la modelo ya lo sabía, pues sí cambió de brocha. Como siento que el tono Feel the Music. Sienten la música. Y el tono Let it flow. Tienen como un subtono más o menos parecido. Vamos a poner Let it flow. Que siento que es el que mejor me va a ir. Oigan, esta paleta está bien polvosita. El tonito que tenemos aquí que se llama Siente la música. Es un tono satinado. No tiene destellos. Pero sí te deja la piel como jugosita. Y de este lado, ¿por qué no? Vamos a poner Let it go. Oigan, yo de plano me voy a tomar. Hoy no puedo hablar. Uy, me estoy trabando. Pero bueno, a lo que les iba a decir. De plano me voy a tomar un curso de inglés. Voy a hacer mi intento por pronunciar. Porque tengo una pronunciación horrible, nefasta. Los dos me gustan. Acuérdense, este es el tono Let it go. Y este es el tono Let it flow. Pero, como en la página dicen que también te puedes iluminar con esta paleta, vamos a poner el tono Don't Stop. Que es este de la esquinita. Wow. Siento que ya estoy toda chapeteadísima. Y ojo, otra cosa que compré de la colección. Ustedes saben que casi nunca compro los kits de labios que lanza Beauty Creations cuando hacen una colaboración. Porque siento que como que están muy sobrevalorados, según yo. Pero fíjense que en la colección pasada que probamos de Jerry Moa con Beauty Creations, me arrepentí demasiado por haber comprado los glitters, el kit de glitters con el pegamento. Y no haber pedido un kit de labios, porque el kit de glitters era malo, malo, malo en cuanto al pegamento. Y los glitters eran muy, muy grandes, que sentía que iba a perder un ojo. Y en esta colección que lanzó Louis Torres con Beauty Creations, se me hicieron como que muy feitas las sombras esas del aplicador como de esponjita. No sé, como que tal vez tengo un trauma, pero siento como que es como las cosas que usaba mi mamá. Y en esta ocasión sí compré el kit de labios. Que oigan, a esto también... A todo le hago swatch antes de grabar los videos, porque... No sé, me gusta más. Este kit de labios tiene cuatro productos. Tiene un delineador, tiene un labial dúo, que trae un hermoso rojo. Este rojo está espectacular, trae un nude y trae un gloss, que es también un nude cálido. Y un labial. El labial también es un nude. Así que vamos a probar primero el delineador y vamos a probar el lápiz labial. Oigan, no me vayan a juzgar porque realmente nunca me hago un delineador en los labios. Soy bastante fodonga, a veces ni siquiera me pinto los labios. El tono es bastante bonito, pero oigan, viéndome así los labios, sin terminar de pintar, me siento como traumada, porque no sé si ustedes se acuerden de Verónica Castro, de Mala Noche, así, como se pintaban los labios antes. Obviamente hay muchas chavitas de ahora que no han visto esos programas y se pintan los labios así, pero a mí me da así como... como horror. Este labial en barra es un tono nude bastante bonito, pero yo lo veo un poquito frío. Oigan, ya les deshice el corazón que traía en la punta. Pues miren, hace muy buena combinación con el delineador para labios. Y también el delineador no es exageradamente cremoso ni tampoco tan seco, está en un intermedio. Y bueno, ahora vamos a ponerle el gloss. Este gloss no es tan transparentoso, es un gloss muy parecido al tono del labial. Así que para mí perfecto, porque así no voy a hacer un batidillo de mi gloss. Me siento exageradamente maquillada con esto que traigo ahorita, con los ojos, con los labios, con tanto rubor, con tanta cosa. Tiene muchísimo tiempo que no me ponía color en los ojos. ¡No lo sé! Esta es la combinación del lápiz, del labial, en barra y del gloss. Y se ve bastante bonita. ¡Wow! Pero me gustaría esta combinación de los labios y del rubor con un look más sencillo en los ojos. Y ahora sí, vámonos con el labial dúo. Vamos a probar primero el tono nude. La varita de este labial me gusta porque es parecida. Es la misma que los Maybelline Superstain Matte Ink. ¡Wow! Este labial desliza súper bonito en los labios. Me encanta el tono. Pero ¿saben qué? Voy a intentar quitármelo muy rápido porque cuando hice los swatches, estos labiales secan en más. Y ahora sí, vámonos con el tono rojo. Para este tono rojo me hubiera gustado que lanzaran un delineador en el mismo tono. Porque si alguien que es un poquito mayor compra este labial y tiene como arruguitas en la boca, este labial puede ser que migre a estas arruguitas. Y también pues para hacer una aplicación muchísimo más fácil para aquellas como yo que no se timble a la mano. ¡Wow! ¡Ay, está hermoso! ¡Está rojo! Pues, ¿qué les puedo decir? Este rojo me encanta. Aparte la aplicación está bien fácil y es un rojo súper cubriente. No es nada parchoso. Y vean, qué bonito aspecto le deja a los labios. Les deja como un efecto mate o pelvé. ¡Oh, se siente súper suavecito en los labios! Solamente que habrá que ver la durabilidad de este labial porque seca en mate, una vez que seca, no tiene nada, nada, nada de transferencia. Ya saben, si se comen una gordita grasosita, esto se va a ir. No hay labial que aguante una gordita, unos flacoyos. ¡Oh, por Dios! Ya sé por qué me veo rara con este look. Se me olvidó ponerme pestañas postizas y delineado. Y bueno, bebesitos y bebesitos, así es como queda este maquillaje. Realmente me sentía muy rara con este labial rojo. Ese hermosísimo, chulo, hermoso de precioso va a ser uno de mis favoritos, como ya se los comenté. Pero traigo verde en los ojos, o sea, ya me sentía muy, muy, muy exagerada. Entonces me quité el rojo y me puse solamente el gloss. Pues siento que como que así está mejor. Bueno, déjenme decirles, así, mi veredito final. La paleta de sombras de ojos está hermosísima, preciosa, divina de muerte. Estoy encantada con esta paleta. Pero sí hay cosas que siento que le faltaron. Le falta un negro y le falta un tono crema mate. Yo sé que tú has de tener una en tu colección. Pero déjenme decirles que hace poco saqué varias de mis paletas y solamente tengo tres con esta. Entonces creo que no tengo ningún otro negro, negro intenso. Y entonces a mí sí me hace falta. Una sombra que no me gusta para nada y que yo me hubiera ahorrado en esta paleta es esta naranja que se llama Teso. Esta de aquí. O sea, en lugar de queso es Teso. Porque esa naranja ya lo he tenido en otras paletas y no me gusta, nunca lo he utilizado. Y sé que si lo combino con algún otro tono de esta paleta, por ejemplo, este amarillo brillosito, este, pues se va a ver muy bonito. Pero así, viendo este naranja en la paleta, no me inspira a ponérmelo. Hay tonos muy bonitos, preciosos. Esta paleta contiene tonos mate y tonos metálicos. Los tonos metálicos tienen un destello muy bonito, pero son de esas sombras cremositas. Pero en su defensa, déjenme decirles que la formulación de esas sombras, la que más me gusta, es la que tiene Beauty Creations. Es la única que no se me hacen líneas o que no se me va a las líneas de expresión. Pero siempre y cuando me ponga un buen primer, como el de Kryolan, y un corrector seco seco, como mi alma, como el de Amorius. Lo único que no me gusta de estas sombras metálicas cremositas es esta azul, que se llama Best Blue Ever. Porque estas sombras metálicas cremositas, acuérdense que tenemos que poner muy poquita cantidad para que no se vayan a los pliegues, para que no se nos cuarte el maquillaje de los ojos. Pero al ser un tono muy intenso y poner poquita cantidad, eso se ve deslavado y no me gusta. Tal vez a esta sombra azul, que no es como que tan destellosa, yo no le hubiera puesto esa formulación. Pero de ahí en fuera, la paleta está divina. Las sombras son súper mega intensas, tienen muchísimo pigmento, se sienten muy suavecitas, se difuminan bien. Incluso cuando estuve haciendo los swatches, oigan, me quedaron hasta los dedos pintarrafiados. Pero, se me hace muy buena, y en cuanto a la calidad que nos están dando por el precio, siento que la calidad sobrepasa el precio. Punto final. Algo que no me gustó tanto de lo que compré, es la paleta de rostro. No es por nada, no sé, o sea, ustedes saben que cada persona tiene gustos diferentes. Cada cabeza es un mundo. Y siento que los tonos de esta paleta como que, nada más como que no terminan de encajar en mí. Pero no sé si es mi percepción, no sé si es mi gusto personal. Últimamente me ha soleado bastante y mi piel cambió de tono. Está un poquito más oscura y no termino de encontrar los tonos perfectos para mi piel. Como que eso pasa cuando te bronceas y cambia tu piel un poquito de tono. No es una paleta mala. Trae dos bronzers. Este bronzer es ligeramente satinado. Este es mate. Y de los rubores, este es ligeramente satinado. Y este, como que se le quieren ver unos brillitos, pero apenas imperceptibles. También este deja un acabado satinado. Y bueno, Beauty Creation en internet decía que con esta paleta podías iluminar, ponerte rubor y también contornear o broncear. Pero supongamos que Don't Stop, este tono, es para iluminar. Pero a mí me falta un millón de destellos. Me hace falta destello en ese tono. Me hubiera gustado que metieran aquí un iluminador de esos que meten Beauty Creation. Que brillan de aquí hasta la luna, al mundo mundial. Pero también, muchas veces, los maquilladores profesionales no usan esos iluminadores. Hay mucha gente que no le gustan esos iluminadores. Y no nada más a los maquilladores profesionales. Sino que la gente que se maquilla para el día a día, para ir a una fiesta. Normalmente, las veces que he maquillado a una persona, pues nunca piden esos iluminadores. Pero a mí me encantan esos iluminadores que tienen destello, que tienen partícula y que vas a brillar de aquí al infinito. Yo así soy, escandalosa. Tal vez la paleta de rostro estaré utilizando por separado algún rubor. O por separado el broncear combinado con tal vez algún rubor de Bisú. No son feos los tonos, pero... No sé. Como que a ratitos los veo y si me gustan, como que a ratitos los veo y no me gustan. No sé, no sé. Y no estoy en mis días, ¿eh? Y bueno, ya por último, el kit de labios. Estoy súper mega contenta de haberlo pedido. No me arrepiento. Está hermoso. Divino de la Muerte. No sé qué me gusta más. Si el kit de labios o la paleta de sombras. Los dos siento que tienen... Están hermosos. Hermosos, preciosos. El kit de labios. Estoy encantada con este kit de labios porque todos los tonos me encantan. Y todos los tonos me gustan como se ven en mi piel. Y bueno, bebesitos y bebesitos. Hasta aquí llegamos con este video. Espero que les haya gustado esta reseña. Ya estoy de vuelta. Ahora, este... Si ustedes ven el fondo que tengo en esta ocasión, pues ya se darán cuenta por qué dejé de subir videos un tiempecito. Ustedes saben que de repente la vida se nos hace así como loca. Pero, pues, vida aplácate, ¿no? Bebesitos y bebesitos, nos vemos en un próximo video. Espero que les haya gustado mucho esta colección. Si ustedes ya compraron algo, díganme que se compraron, que no se van a comprar. Bye, bebés. Bye, bebés.